Este gusano es verde. Es un gusano que tiene la misma idea de cierta especie de cucullos de escarabajo, que cuando se tocan o se rozan con el género humano o un animal, se quedan quietos. Este se ha apagado por completo. Este se ha quedado medio muerto. Los animales tienen sus defensas que podrían ser una ventaja o una desventaja. Por ejemplo, este gusano se queda quieto. Si yo fuera su depredador, lo alcanzaba más rápido. Estos gusanos salen de la naturaleza que nos rodea. Y llegan acá a nuestra casa para firmarlos y compartir en el mundo de las tecnologías esta evidencia de una vida en otra forma.